Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, hacía la introducción un poco anticipando esto, se confirmó, se ratificó Unidos para Cambiar Santa Fe, que seguramente se le ha conocido como Unidos de acá en adelante, porque es muy largo el nombre, pero ya se dio puntapié inicial y ahora vienen etapas de muchas definiciones, porque el cierre de listas está a la vuelta de la esquina. Unidos para Cambiar, es fundamental el cambio. De nada sirve estar juntos si no podemos generar un cambio en el caos que ha generado el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Así que para mí la palabra cambio es fundamental, porque es lo que nos está pidiendo la sociedad, que poder vivir mejor, y para eso necesita un cambio profundo, un cambio estructural, como venimos acostumbrados, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. En eso, por ejemplo, Leo Chiarela tiene claro lo importante que es hacer cambios profundos, por ejemplo, en Verado Cuarto, y cómo le mejora la calidad de vida a los ciudadanos cuando uno hace cambios profundos. Lo mismo pasó con Natalio Latanzi en Rufino cuando asumió en el 2015. Hacer cambios, administrar bien los recursos de la gente, porque no es de un gobierno esos recursos. Esos recursos son de la gente y que tienen que estar puestos a disposición de la propia gente. Y hablando de cambiar, Federico, ¿qué fue lo que cambió justamente para que se consolide ahora este espacio más amplio políticamente? Que hasta hace algunos años parecía difícil, ¿no? Por lo menos con algunos sectores... Bueno, el PRO era uno, parecía que el PRO y el socialismo no podían ir juntos en un frente. Hoy sí. ¿Cuál es la nueva situación que se ha generado? Primero, yo estoy muy contento con lo que generamos porque cuando hay diferencias tan grandes como puede haber entre el Partido Socialista y el PRO, que fruto de un trabajo muy grande con dirigentes que priorizaron ese trabajo y priorizaron las coincidencias por sobre las diferencias, que se trabajó mucho en esas coincidencias. Y luego, luego de hacer un núcleo de coincidencias básicas, se empezaron a trabajar en las diferencias para achicarlas, para saber en qué estábamos de acuerdo, en qué estábamos dispuestos a resignar cada uno para poder avanzar. Por eso, el martes, que fue una convocatoria amplia, con mucha generosidad, sin que nadie fuera protagonista y que todos tuvieran un rol muy importante, para mí es el principio de un trabajo que se viene haciendo desde hace, te diría, lo empezamos con Miguel Lifshitz allá en el 2018 y que hoy podemos decir que lo logramos en la provincia de Santa Fe. Bien. Y todavía quedan algunos anuncios importantes para hacer dentro de este espacio, ¿no? Uno, aparentemente, te puede tener como protagonista, ¿no? Por lo que se está diciendo, por lo que se habla en los pasillos. Bueno, a ver, Carolina Lozada está trabajando y está liderando todo un espacio político que viene focalizándose en el qué hacer y cómo hacerlo. Y por último, ¿quiénes lo van a llevar adelante? No poner el carro por delante del caballo. O sea, me sorprendió, para bien, y ya hace más de seis meses que estamos trabajando y Carolina liderando este equipo, la capacidad de convocatoria de personas que tienen mucho para aportar a la política, que están hoy fuera de la política, personas que fueron exitosas independientemente de su origen partidario en la actividad política y en la gestión. Y bueno, generar todos planes de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas que tiene Santa Fe y que después se definan quiénes encabeza, qué personas son las que encabezan ese proyecto. Que entre ellos, obviamente, está Carolina, está Dionisio Carpín, está Mario Barletta, puedo estar yo, digamos, también hay otras personas que tienen la capacidad para llevarlo adelante. Pero lo más importante es el qué, el cómo y después quiénes lo van a llevar adelante. Bien. Y en esto de las definiciones de los nombres, también no solamente a nivel provincial se está dando, sino que a nivel nacional. Y te toca un trabajo ahora arduo, estando al frente de la conducción del PRO, en un momento donde las internas son asiagas, podríamos decir, han quedado expuestas en todos los niveles. Digo, ahí hay una tarea importante que vas a tener que encabezar, para tratar de que sea lo más tranquila, las internas si van a existir, que sean tranquilas, por lo menos, que no terminen perjudicando a Juntos por el cambio. Mirá, yo no me preocupo de las internas, a ver, porque hay algo que me da tranquilidad, que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, en el qué están totalmente de acuerdo. Seguramente, en el cómo, volviendo a ser, digamos, avalándome en lo que hablé en la pregunta anterior, en el cómo tienen distintas personalidades, distintas improntas, yo no lo voy a negar, yo me siento mucho más identificado con Patricia Bullrich, yo quiero que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de los argentinos, pero mi rol institucional hace de que trabaje con ambos candidatos, que genere puentes y nexos entre los equipos de ambos candidatos, y que garantice que al día siguiente de las PASO, si no se logra una unidad previa, trabajemos todos para el triunfo de Juntos por el cambio, y darle fin al populismo que tanto daño nos hizo en estos últimos 20 años. ¿No se expuso demasiado esa interna, digamos, no quedó demasiado a la vista para afuera, digamos, se sabe que las diferencias por allí siempre es mejor resolverlas en casa? Es imposible, digamos, hay cuando, a ver, las diferencias se ven en una familia, en un ámbito laboral, imaginate cuando estás frente a la posibilidad de gobernar la Argentina, es imposible, a mí por eso, lo bueno es que el PRO permanentemente encuentra mecanismo para resolver estos problemas. Por ejemplo, en el día de mañana, y te digo algo que lo sabe muy poca gente, mañana nos juntamos, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, yo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, justamente para analizar la situación actual del país, pero por sobre todo para dar un gesto de unidad muy grande a todos los argentinos, de que entiendan que podemos tener diferencias, que pueda haber unos pasos, pero al día siguiente vamos a estar todos trabajando para garantizar que la Argentina sale adelante y que dejamos atrás a este populismo que nos hizo tanto daño. Bueno, esa foto no estaba, digamos, no deja de ser importante, tiene un valor simbólico relevante en este momento. Claro. Totalmente, y por eso va a ser presencial aparte. Así que, nada, y lo bueno de esto es que no es que estuvimos hace un mes trabajando en este tema. O sea, se armó esta semana, todos pusieron su parte dejando cosas que ya tenían programadas en sus agendas para dar ese mensaje de unidad a Juntos por el Cambio y dentro del Pro. ¿Cómo crees que va a ser este camino hacia las elecciones? Digo, ya pensando en la situación del país, ¿no? Bueno, hoy tuvimos una semana particularmente compleja con la corrida del dólar que rozó los 500 pesos, ahora bajó un poco, está 4,74 en este momento. Sí, estando altísimo, por supuesto. Digo, con la decisión de Alberto Fernández o el anuncio ya de que no va a competir, digamos, a veces lo que eso implica cuando alguien que está ocupando un lugar de poder ya avisa que no va a seguir y a veces la pérdida de poder que se agranda en este caso. Bueno, ¿cuál es tu lectura sobre todo este camino que tenemos de cara a los próximos meses? Lo simbólico es que en el medio de una corrida bancaria el presidente de la Nación se agarró el helicóptero y se fue a dar una nota a compararse con Robert De Niro o Robert Redford, no me acuerdo muy bien con quién se comparó. A este nivel es la imagen que tiene Alberto Fernández. Por otro lado, yo lamentablemente no espero nada del kirchnerismo. Siento que todo lo que va a pasar de acá en adelante y desde que asumió Sergio Massa lo único que hizo fue complicar más las cosas, estirar la mecha y agrandar más la bomba, pero nosotros tenemos la decisión política de tomar las medidas que sean necesarias para desarmar la bomba y con mucho sacrificio, porque nada va a ser fácil desde el 10 de diciembre del 2023, con mucho sacrificio de todos los argentinos, tomar las medidas que hagan falta para sacar a la Argentina de una vez por todas y tomar medidas que fueron tomadas en otros países, porque esto es importante, copiar lo que se hizo bien en otros países. Sabemos que el problema que tiene la Argentina de inflación, de falta de dólares, de deuda, de altísima carga tributaria, de muchísima emisión monetaria, se llama déficit fiscal. Las consecuencias del déficit fiscal es todo lo que te enumeré. Por eso, para estabilizar la economía tenemos que tener un programa fuerte para achicar el déficit fiscal, para tener equilibrio fiscal y que de esa manera, con fuertes gestos de reformas estructurales, como una modernización de las leyes laborales, como una reforma tributaria, una reforma del Estado y una reforma previsional que le garantice a los jubilados no perder ante la inflación, tenemos que trabajar y tomar esas decisiones y cuando el status quo o las mafias quieran poner barreras para tomar este tipo de decisiones, enfrentarlas y darles y no resignarnos, no hacer como a lo mejor se hizo en el 2015, 2019, intentar negociar o decir, bueno, posponemos las decisiones. Sabemos que en los primeros seis meses tenemos que tomar las medidas que tengamos que tomar porque es la última oportunidad de la Argentina. Medidas probablemente antipáticas para la mayoría, digo, ¿no? Está claro que en estos contextos tan complejos como el que atravesamos no hay muchas medidas simpáticas para tomar. Pero ¿qué hay? A ver, yo cuando me dicen eso, digo, ¿qué más antipático o qué ajuste más grande hay que una inflación al 120%? O sea, el mayor ajuste que existe es esa inflación porque vos lo que las tarifas, por ejemplo, vamos a las tarifas, que están congeladas supuestamente, están congeladas para los porteños y para los del Gran Buenos Aires. Ahora, esas tarifas después las terminás pagando con 120% de inflación. Cuando vas a comprar una banana, una manzana o un kilo de asado, bueno, o un kilo de pollo más que un kilo de asado, eso ya es un lujo. Sí, por allí, bueno, en su momento lo que se le discutía a Mauricio Macri fue que no hizo los cambios internamente, ¿no? Una discusión que se dio internamente, ¿no? Como lo estás planteando. Que no hizo los cambios de forma repentina, de forma rápida, sino que esta cosa, la idea de la gradualidad. Bueno, tu lectura es que ahora ya no hay margen para esa gradualidad. Como tampoco fue una medida acertada en 2015-2019, el propio expresidente. Yo no recuerdo un expresidente que haga tanta autocrítica como la hizo Mauricio Macri. Pública, imagínate la que hace puertas para adentro, ¿no? Bien. Federico, bueno, insisto, días de definiciones. Entonces, la idea es que el PRO tenga listas en cada localidad, en la provincia, que tenga representación dentro del frente, o va a depender un poco también de la realidad de cada pueblo, cada ciudad. ¿Cuál es la intención, por lo menos, previa? Nosotros confiamos mucho en nuestros dirigentes locales. Y jamás se me ocurriría o se le ocurriría a Cristian Cuna, que es el presidente del PRO a nivel provincial, meterse en esas realidades provinciales. Lo único que pedimos es que garanticemos que nuestras ideas estén representadas y que, bueno, a partir de ahí podamos tener un PRO dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe fuerte para que nuestras ideas estén representadas. Ahora, después, los dirigentes locales, que confiamos muchísimo en el caso de Rufino, obviamente, está Natalio Latanzi, de Santi Espíritu. Tenemos dirigentes Fernanda Castellani, César Mainotti, Lucas Huergo, Ben Ruiz, Vivi Down. Estamos todos dirigentes con experiencia y mucha confianza de parte nuestra. Bien. Federico Angelini, muchas gracias por estos minutos. Y, bueno, estamos pendientes a la foto de mañana, entonces, que va a ser importante. Dale, un saludo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Allí está Federico Angelini, diputado nacional por Santa Fe. nuevo presidente, flamante presidente del PRO a nivel nacional, un dirigente importante de todo el armado en nuestro territorio.